Como siempre es un verdadero gusto amigos poder estar compartiendo con ustedes una nueva aventura Pues este día nos encontramos en Nahuizalco Hey que tal como están mis amigos del Youtube sean bienvenidos a una nueva edición de Ocurrentemente Carlos Donde por supuesto yo soy Carlos Amigos como les estaba comentando estamos en el bello bueno en la bella ciudad de acá de Nahuizalco Que Nahuizalco pertenece al departamento de Sunsunate Y para los amigos que nos ven los amigos capitalinos que nos ven y quieren venir echarse la vuelta por este lado Les comentamos que estamos a 70 kilómetros de la capital por lo tanto es bastante accesible Para que ustedes puedan venir en familia puedan venir a pasarla de lo mejor Este día quisimos venir a ver porque apenas ayer se han inaugurado las luces del parque Pues ya es bien sabido de todos que prácticamente estamos en diciembre Fecha en la cual pues vamos a ver todo este tipo de luces coloridas por todos lados Y por supuesto amigos acá ustedes pueden venir a aprovechar todo este tipo de hermosuras que tienen acá en Nahuizalco Pueden venir a tomarse la foto, pueden venir a tomar videos, fotos del recuerdo Especialmente pues porque todo está bien decorado con este tipo de luces Todo a mi alrededor ustedes pueden ver está muy bien decorado Entonces ustedes pueden venir también a degustar, a compartir Acá hay bastantes alimentos los cuales ustedes pueden venir a consumir con su familia, con sus amigos Y por supuesto a pasar una noche bastante bonita Que pues ahora que los días están oscureciendo mucho más rápido Ustedes pueden venir a 5 y media de la tarde y esto prácticamente ya está encendido Ustedes pueden ver acá Que prácticamente todo es una belleza Está bastante iluminado, bastante decorado Entonces amigos vamos a hablar un poquito sobre Nahuizalco Vamos a hablar un poquito de la historia para que ustedes también sepan de qué se trata este lugar Qué pueden encontrar en este lugar Y por supuesto que se la pasen bonito el día que ustedes se dejen venir Y recuerden que pues yo estoy grabando este video en día lunes Y pues ustedes pueden ver la afluencia de personas Que es bastante, no está vacío como nosotros pensamos Por ser día lunes Pero es bonito, es bonito Nada más solo traigase su mascarilla Para que pueda tener ahí las medidas de seguridad Que eso es lo más importante Entonces amigos vamos a hablar un poco sobre la historia de Nahuizalco Entonces amigos vamos a hablar un poco sobre la historia como yo les decía Pero lo vamos a hacer acá pues con la iluminación de este bonito árbol Que le voy a dejar una toma Y también le voy a dejar una toma de este ángulo Es un árbol que parece una fuente Y pues supuestamente este ha sido elaborado por los artesanos de este lugar Bueno entrando en contexto amigos El lugar de Nahuizalco pues es bastante reconocido por sus artesanías Hay muchas personas que trabajan la madera También trabajan el mimbre y el tule De lo cual pues ellos hacen sillas, hacen mesas, camas Todo lo que pueda realizarse de este tipo de productos Ellos se los hacen Ustedes pueden venir y fácilmente llevarse por acá Su mesa, su silla O su juego de sala También cuenta con uno de los mercados Que acá pues cuando cae la noche Normalmente los lugares Los lugares cierran Pero aquí en Nahuizalco Ellos al caer la noche Ellos abren las puertas de su mercado Que posteriormente vamos a ir a conocer Vamos a ir a preguntar Más o menos a qué hora cierran Porque yo sí tengo esa duda De a qué horas pueden cerrar Entonces es un lugar en el que Hay personas todavía Que todavía hablan la lengua náhuatl Y también estaba leyendo por ahí Que hay alguna, una o dos escuelas Que aún enseñan la lengua náhuatl Como segunda lengua Que prácticamente ahorita eso Ya en ninguna parte del país se va a ver Sin embargo Acá sí se está dando Nahuizalco Supuestamente el significado Se lo están peleando un poco Porque bueno En sí significa cuatro izalcos Lo cual pues hay un municipio Que se llama Izalco Entonces se supone que Y la pelea está En que Izalco Supuestamente cuatro familias Izalqueñas Vinieron a conquistar O vinieron a descubrir Nahuizalco Por lo tanto Se llama Nahuizalco Que se llama Que sería cuatro izalcos Pero también surge otra teoría La otra de las teorías Dice que También es porque En ese momento Izalco Bueno Nahuizalco Superaba En cuatro veces Cuatro veces La cantidad De personas De Izalco Entonces Existen esas dos teorías Y ahí dice Sea cual sea Nahuizalco Significa Cuatro izalcos Entonces amigos Así es como Hemos llegado ya Al mercado De este lugar Y podemos ver Que hay bastantes Puestos abiertos Vamos a preguntar A que hora cierran A las nueve de la noche Todos los lugares Cierran a las nueve Que llevamos todos los puestos Entonces A las nueve de la noche Ustedes Es la última hora Ya pues A esa hora Ya están cerrando La mayoría de negocios Si ya hay varios Que ya cerraron Ustedes pueden Checar por ahí Que ya cerraron varios Pero Sin embargo Hay varios también Que están abiertos Entonces Ustedes pueden venir Acá a este lugar A las nueve de la noche Ustedes ya van A encontrar cerrados Si obviamente Pero si vienen Ocho, ocho y media Siete de la noche Creo que Muy pocos Mercados En el país Están abiertos Hasta esa hora Entonces Así es como Vamos recorriendo Les cuento Todavía Venden En algunos lugares Verduras Pero también Lo que quizás Más Podemos encontrar Son Películas DVDs También Hay sus lucecitas Acá podemos ver También Que tienen Sus veladoras Y amigos Algo que también Es característico De este lugar Es que Dice que Este parque Este mercado Se caracteriza Porque Las personas Ponen una veladora Que es con lo que Atraen la atención Del visitante O de la persona Que viene a comprar Y en efecto Podemos darnos cuenta Que si hay veladoras Que si Hay negocios Que tienen Esas veladoras Y si Es bastante Llamativo Si Capta la atención Un breve recorrido Dentro de las instalaciones Del mercado Del mercado Municipal De este lugar Ahí pues Pudimos constatar Lo que La historia Nos dice En realidad Si Se lleva a cabo Si es Pues en efecto Lo que Ahí dice De lo de las veladoras Eso si Pensé yo Que no me lo iba a encontrar Porque Ya estamos En Pues Otras épocas Aparte De que también El mercado Central Ha sido remodelado Y creo que hay personas Que se movieron Porque Si no estoy mal El mercado Ya no No está Bueno Estaba Enfrente de mi Y ahora ustedes pueden ver Que está Atrás de mi Le voy a dar Un breve recorrido Y es Allá donde estaba El parque Bueno Donde está el arbolito De navidad Es donde estaba El mercado Anteriormente Entonces Ya son instalaciones Mucho más modernas Lo cual Nos da A pensar a nosotros Que podía Obviarse Lo de las velas Pero Vemos que no Ya si es amigos Como seguimos Recorriendo Cada lugar Cada rincón De este bonito lugar Pues allá Fuimos a visitar El mercado Municipal Por supuesto Hemos visto Las luces Del parque El parque En si Y ahora Ustedes Atrás mío Pueden ver También Los lugares Donde pueden venir A consumir Pusas Licuados También Comida mexicana Como tortas Tacos Nachos De todo lo que a ustedes Se les ocurra Y también Y también Atrás Bueno Adelante De donde yo estoy Ustedes también Pueden encontrar Comida Y por supuesto También hay una Área Donde ustedes También pueden Encontrar Artesanía Que es donde Ustedes Pues ingresan Para venir Para venir al parque Allá ustedes Pueden encontrar Estos lugares De artesanías Entonces El objetivo De este video Era amigos Para que ustedes Puedan conocer Pueden venir A disfrutar Y pues Llevarles En una Mayor Pues Experiencia Una mayor Expresión El lugar La belleza De este lugar Pues ya les digo Ayer lo reabrieron Y pues Ahora quisimos Venir nosotros Porque también No nos queremos Arriesgar amigos Por la situación Que vivimos Pero Amigos Espero Les guste El video Lo hacemos Pues para que ustedes Puedan estar Bien informados Disfruten En sus casas Si no tienen La oportunidad Por el momento De venir Pues Ustedes Puedan venir A disfrutar De lo que acá Se vive De lo que acá Pues hay Entonces amigos Con esto Vamos a cerrar Este video Para que si no Se nos vaya a hacer Demasiado largo Si les ha gustado El video Por favor Den su me gusta Dejen en los comentarios Ahí lo que ustedes Quisieran La experiencia Que ustedes Creen que se puede vivir Como les ha parecido El video Y pues No dejen de suscribirse Al canal Que pues eso Ayuda A que la comunidad Siga creciendo Amigos Será Como siempre Hasta La próxima Música 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 Gracias por ver el video.